Los recorridos que hace la Fuerza Pública en San Isidro del General deparan comportamientos que favorecen el trabajo de la delincuencia. Los descuidos, vehículos con puertas o ventanas abiertas y hasta motocicletas con llaves, son comunes en nuestro cantón. El descuido es un aliado para la delincuencia. Nosotros, por lo general, el costarricense, como decimos, el tico es muy descuidado. Pero siempre dejamos las cosas, por ejemplo, los vehículos, aquí se da mucho, en Pérez de León, yo tengo poco tiempo de estar acá, pero ya me he dado cuenta, ahí en el centro de San Isidro, la gente deja los vehículos abiertos o inclusive dejan las motos con las llaves pegadas. Entonces, esto es un problema porque, de verdad, descuidamos mucho las cosas. Entonces, para evitar los delitos contra la propiedad y delitos contra la vida, definitivamente debemos unirnos con fuerza pública y buscar estrategias que no minimicen este tipo de riesgos. Esos descuidos que detectan los oficiales también se traslada a comercios. Hay señores dueños de tiendas, de comercios, que han dejado abierto totalmente el negocio. Se les ha olvidado cerrar el candado. Inclusive se han dado, bueno, no sé aquí, pero sí me ha pasado en otros lugares donde he trabajado, que un banco ha dejado las puertas abiertas, una entidad financiera, y nosotros hemos llamado para que vengan a cerrarlo, llamar al gerente para que venga a cerrar el banco, tipo 9, 10 de la noche. De cara al cierre del año, las autoridades recomiendan aumentar la prevención y estar atentos a posibles intentos de estafa. Cuidarse totalmente, inclusive de las llamadas telefónicas, nos vienen llamando constantemente personas sin escrupulos con el fin de tomar, o más bien de accesar a nuestras cuentas. Y entonces ese es un tema importantísimo que debemos de prevenir, de no estar dando información sensible, información muy personalísima, que nadie, ninguna institución, ningún banco, ninguna institución financiera nos llama a nosotros para solicitarnos información sensible a nosotros, a ningún número telefónico. Entonces eso totalmente hay que decir no, más bien cortar la llamada, o si no decirle a la persona que definitivamente información sensible no se va a dar y que si hay algo que ir a tratar o que ver, algún problema que tengamos, sea en las municipalidades o en entidades financieras, vamos a ir a hacerlo personalísimo. No podemos dar información por teléfono. Recomendaciones valiosas para evitar la acción de Lampa.